Hola, hoy vamos a ver cómo quitar los widgets de la pantalla del Oppo Reno 5Z. Para hacerlo hay que sujetar un widget y pulsar al eliminar. Quitamos de la pantalla, pero no quitamos para siempre porque podemos encontrar esos widgets en la aplicación Widget. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!